Efecto compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Esta es la carretera internacional CA4. Precisamente aquí hay un caos. Mire, el decreto que habría emitido la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Santa Rosa de Copán en una orden donde ha solicitado a las autoridades policiales y militares de cerrar la ciudad que este día sólo la población de adentro del casco urbano de la Ciudad de Santa Rosa podrá hacer uso de bancos, supermercados y farmacias ha generado que la población de los sectores de aldeas cercanas a la ciudad no puedan ingresar. Y es lo que tenemos acá. Una enorme cantidad de población que no puede entrar a la Ciudad de Santa Rosa. Venga para acá, vamos a hablar, mi amor. Venga, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde vienen, amigo? Vamos a ver, porque no pueden ingresar ustedes. Mucho gusto. No podemos ingresar. Bueno, tía, sí. De Ojo de Agua, Cucuea, Cucupán. ¿Qué les dijeron acá? Pues que no nos dan permiso de circular para Santa Rosa porque hay que estar cerrado todo Santa Rosa y es una mentira. No, ¿está cerrado el ingreso a Santa Rosa? Sí, el ingreso a Santa Rosa. ¿Y nadie va a ingresar? Nadie, nadie. Oigan, hay bastantes carros y todo. Hay mucho personal que va para la ciudad y no nos dejan ir a comprar ni ir a ver si agarramos un poquito de dinero al banco, ni siquiera nos dan oportunidad. ¿Qué van a hacer? Pues morirnos de hambre porque no podemos nosotros vivir así, porque no podemos vivírselo con aire. ¿En qué número de suéola termina el suyo? Con mi esposa vengo, termino con ocho. ¿Ocho? O sea que sí tienen acceso. Sí, tenemos. Bueno, y es que según el gobierno pueden salir el día de hoy siete, ocho, nueve y cero, pero la orden en Santa Rosa de Copán es nadie, nadie ingresa, nadie sale de la ciudad de Santa Rosa a partir de este día hasta el 12. Y esto está generando este caos, mire, población que es de las aldeas cercanas y de municipios cercanos no pueden ingresar porque la orden del comunicado de la ciudad de Santa Rosa dice nadie ingresa. Y el día de hoy solamente van a abrir bancos, farmacias y supermercados para la población, únicamente el casco urbano de Santa Rosa de Copán. Compañeros, así está esta situación en el occidente del país donde la población de las afueras de Santa Rosa se ha quedado afuera de la ciudad por esta barrera bajo el comunicado municipal. Con este informe, si no hay consulta desde el occidente del país, las imágenes son de la vida. El huracán Villada y José Santiago López regresamos a Estudios Principales.